Bienvenidos, a la puerta macabra. La dama de blanco. Los viajes en carretera pueden ser una experiencia muy agradable y más si se hace con amigos, pero cuando la noche cae y oculta el paisaje, uno no puede evitar pensar qué hay más allá oculto en la oscuridad. El siguiente vídeo le sucedió a tres amigos que iban por una carretera alejada de la ciudad, en la India, cuando de pronto vieron algo extraño enfrente de ellos. Si, es un CAMERA. ¿Está bien? ¡Ware aquí! ¡No! Aquí hay un video. ¡No! ¡No te veas no! ¡No te veas! ¡Petra, es algo así! Una extraña figura blanca se encuentra parada en plena oscuridad a un lado de la carretera y no demuestra reacción alguna incluso cuando peligrosamente pasan a unos centímetros de ella. La primera vez que vi este vídeo pensé sinceramente que la figura estaba tan quieta que podría ser una estatua o un maniquí que fue colocada en la carretera para asustar a incautos conductores. Sin embargo mientras el grupo continuaba su camino se hizo bastante evidente que la extraña figura no era ninguna estatua o maniquí. Los jóvenes volvieron a ver la extraña figura blanca a un lado del camino, pero esta vez estaban convencidos que lo que estaban presenciando era un fantasma deambulando en la solitaria carretera, lo que los hizo entrar en pánico. A medida que se fueron acercando las cosas se pusieron más escalofriantes, la figura simplemente da un salto al vacío desapareciendo en la oscuridad de la noche. En este punto los tres jóvenes tuvieron suficiente y salieron despavoridos del lugar. Según cuenta la historia nadie fue encontrado herido en esa carretera en los días siguientes, por lo que puede descartarse que fue un suicidio. ¿Es el fantasma de la dama de blanco que asusta a la gente en medio de la carretera? ¿O puede ser solo un elaborado montaje? Tú decides. Poltergeist en la cocina Ashy Murphy es una dedicada ama de casa que vive en Cork, Irlanda. Una tarde mientras se proponía a preparar la cena, notó algo sorprendida que la lámpara de su cocina se mecía suavemente. Inicialmente pensó que el fenómeno podría ser causado por un leve temblor que no percibió, pero pronto se daría cuenta que algo más violento sería el responsable. ¿Alcanzaste a verla? La popular banda de K-Pop Seventeen subió una serie de videos en su plataforma de YouTube que dejó impactados a sus fans. En el video, los 13 miembros de la banda Seventeen juegan un juego de persecución que puede que sea conocido en tu país con otros nombres, como el pesca-pesca o su variación, policías y ladrones. El equipo de producción contrató a tres actores como los perseguidores, uno vestido de Pennywise el payaso, otro vestido de una aterradora abuela asesina y el último un hombre enmascarado vestido de traje. Quien fuera capaz de encontrar la llave y escapar exitosamente del edificio, ganaba el juego. Y si algún perseguidor atrapaba a un joven, este era retirado del edificio y su equipo perdía el juego. Se dividieron en equipos para empezar el juego. El primer equipo entró al edificio y después de unos minutos fue atrapado por los perseguidores, los sacaron del edificio y su equipo perdió sin que sucediera nada más. Luego el siguiente equipo entró al juego y fue ahí cuando uno de los miembros, Wang Wu, experimentó algo sumamente extraño. ¿Lo viste? Bueno, si no pudiste verlo, no te preocupes, porque nada apareció en la cámara. Pero eso es lo que hace este caso más interesante. Wang Wu dice que vio a uno de los perseguidores, una mujer que estaba sentada encima de un gabinete, pero no se logra ver nada en el video. Cuando terminó el juego, el cuerpo de producción le dijo que no había ninguna mujer en el edificio y que todos los perseguidores eran varones. Es importante mencionar que los equipos que entraban en el edificio no tenían contacto con los demás equipos hasta que acabara el juego. Por lo que el siguiente equipo que iba a entrar al edificio no tenía la menor idea de lo que había experimentado Wang Wu. Uno de ellos, llamado Hoshi, se separó del resto del equipo intentando encontrar la llave para escapar. Hoshi llega a la habitación donde Wang Wu tuvo el avistamiento más temprano y fue ahí donde todo se tornó más escalofriante. Hoshi ve algo en la esquina oscura de la habitación. Incluso lo saluda amablemente. Hoshi le cuenta después al grupo lo que vio en la esquina de esa habitación. No, no hay una mujer que está aquí. ¿Viste? ¿Viste? ¿No? 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 Él dice que incluso la mujer lo miró a la cara e hicieron contacto visual. Los demás miembros de la banda no sabían qué creer de todo lo que estaba sucediendo. Cuando de pronto sucedió una tercera vez. Ahora que otro de los miembros del grupo vio algo extraño en esa habitación los demás empezaron a pensar que los miembros de la producción les estaban jugando una broma. ¿No? ¿Tienes tan difícil? Justa advise algun momento. ¿Por qué? Dios dan si, si tu mostras jojas visto ? Lureoso. ¿Como es? Persona volvemos con una細 Ой, quien se hacen lo que ¿ю o gun? había un hermano central, ¿no? Después de terminado de filmar el programa, Wang Wu y Hoshi seguían un poco asustados por lo sucedido y siguieron cuestionando a los miembros de la producción sobre si les habían jugado una broma pero los de producción insistieron que ellos no tenían nada que ver con el hecho incluso encendieron las luces e invitaron a los chicos a revisar de nuevo la habitación ¿Vieron los chicos de Seventeen el fantasma de una mujer en la fábrica abandonada o fue todo un elaborado engaño? Tú decides Actividad Paranormal en streaming Ropsy es un gamer que hacía streaming por Twitch desde la casa de un amigo mientras se quedaba a cuidar a su mascota cuando este estaba de viaje Todo iba bien hasta que después de casi una hora de directo algo sucedió que llamó fuertemente su atención Un fuerte puertazo hizo saltar a Ropsy del sofá Y no le quedó otra opción que levantarse a investigar Y no le quedó otra opción que levantarse a investigar Gracias por ver el video Ya'll ¿Hay cierto en todo? Enconträumen ¡ etwas rec repasa would лег. ¡Crivií questa ecuación productiva Después de investigar la habitación y no encontrar nada, se conectó con unos amigos para perder la sensación de estar solo en la casa. Los extraños eventos continuaron por casi dos horas, hasta que Rupsy se cansó de todo, terminó el stream y se fue de la casa. Algo la molesta. La hija de una familia italiana se quejaba de que algo la molestaba cada vez que ella intentaba jugar, pero cuando su padre le preguntó que era lo que la molestaba, la niña nunca supo explicarle claramente, hasta que un día encontró dibujando a su hija y a modo de juego ella le contó lo siguiente. Estaba escribiendo con mi amigo. Estaba escribiendo con tu amigo? Si. Estaba escribiendo y ha hecho todos los coloros, todos los huevos, todos los huevos. Con quién estaba jugando? Con Marco. Si, Marco. Si, Marco. Ancora con questo Marco? Si. E qua che stai disegnando? Estaba disegnando a un parco. E questo chi è? Marco. Questo tu amico che dici sempre? Si. E questo? Io. Eri tu? Che guapa. E com'è Marco, è bello e simpatico? Si. E questa chi è? Che brutta. Chi è questa? La cattiva. La cattiva? Una signora cattiva. Che signora cattiva? Chi ti ha detto che c'è una signora cattiva? Mmm. Tuo amico? Si. Marco ha detto che c'è una signora cattiva? Si. E che fa questa signora cattiva? Perché dici che è cattiva? Eh? Che cosa ti ha detto Marco? Mmm. Perché l'apresti la puntata del posto. A un incredulo, il padre instalò camaras por toda su casa, para entender exactamente que era lo que sucedía con su hija mientras jugaba. Y la primera noche captò algo que lo dejó completamente atónito. Ma cosa si è dentro. Chi è iniziato. Questo è un ottimo. E noi abbiamo potuto vedere la scena, e qui è partecipare al dormire. Chi è iniziato. Chi è iniziato. Chi è iniziato. Chi è iniziato. Gracias por ver el video. 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 Después de ver las cintas, el padre llevó a la niña a la casa de sus abuelos y tiempo después puso la casa en venta. Déjanos un like si te gustó este video y comparte el miedo con tus amigos más cercanos. Conmigo es hasta el próximo episodio de La Puerta Macabra.